de vista legal que uno se hace, ustedes de hecho también en sus casas, que tenemos en la línea telefónica al abogado penalista Mario Amoretti para que responda a esta y otras interrogantes. Doctor Amoretti, muy buenas noches, bienvenido a 90 Central. ¿Cómo estás, Juliana? Doctor Amoretti, muchísimas gracias. La primera pregunta, si la chica no denunció, porque existe la posibilidad de que ni siquiera supiera de lo que tuvo que soportar, pobre, por el estado en el que se encontraba, ¿el Ministerio Público puede denunciar de oficio? De oficio, en el Ministerio Público o cualquier persona. Ya hace cuestión de 15 años, en virtud de un proyecto de ley presentado por la diputada en aquel entonces, Lourdes Flores, antes, cuando la violación era en agravio de una persona mayor de edad, se requería que esta persona víctima de una violación denuncie a la justicia. Ahora ya no. Doctor Amoretti, otra pregunta. ¿Es un agravante en la pena que se le puede dar a este sujeto, el hecho de que la mujer, la víctima, haya estado en estado de inconsciencia o, en todo caso, borracha, en estado de ebriedad? Por supuesto. Si alguna persona encuentra a una mujer en este caso, como que le contigo la pregunta, en estado de inconsciencia, incapaz de poder resistir a la agresión sexual, la pena es de 20 a 25 años. Es decir, no 15 años, como han opinado algunos otros abogados penalistas. ¿Podría ser la pena máxima hasta 25 años de cárcel? Claro. Es de 10 a 15 años. Si es que yo llevo a una mujer, me pongo a aliviar el licor, o le echo una sustancia tóxica para ponerle en estado de inconsciencia, allí sí la pena es de 10 a 15 años, porque los dos empezamos a ver que ella es consciente que está viviendo conmigo. ¿Y qué pasaría...? En otro caso, yo encuentro a la persona en estado de inconsciencia. Claro. Doctora Moretti, ¿qué pasaría con el dueño de la discoteca? Uno, porque él es el responsable, o él es el responsable del local, y dos, porque según lo que ha manifestado este testigo clave, que habló para punto final, él habría estado allí en la discoteca cuando se ejecutó, se llevó a cabo, se concretó esta agresión sexual. Bueno, él es el responsable porque yo no solamente soy autor por hacer, por realizar un delito, sino también por dejar de hacer. Yo tengo en mi condición de propietario, en mi condición de policía de seguridad, un deber de cuidar, ante que un hecho como el que motiva esta pregunta no se produzca, y no hago absolutamente nada para evitar la consumación de esta violación, yo incurro en una responsabilidad. Ok, y allí, doctora Moretti, el delito que se configuraría es el de omisión al auxilio, al socorro, y en todo caso, si es ese el delito, ¿cuántos años de cárcel? No, no, omisión a la violación, porque no confundamos con el delito de exposición a peligro, o el delito de abandono de personas de peligro. Ok. Porque allí yo traslado a la persona. En este caso, yo estoy viendo y no hago absolutamente nada para evitar que se consume el delito. Y en el caso, doctor Moretti, de las personas que estaban allí alrededor de este sujeto, mientras agredía, violaba a esta mujer, ¿estos podrían ser procesados por complicidad? Porque algunos no graban, pero hay quienes aplauden, o por último, aquellos que se quedan callados, pero de todas maneras no actúan para defender a esta mujer. Bueno, solamente son responsables el propietario y el de seguridad, que cuenta el contado de la discoteca. En cuanto a los otros, al que grabó, podría incurrir en un delito de violación a la intimidad, y luego su responsabilidad se agrava por publicitarla en Internet. De acuerdo. Bueno, lo que ha dicho el testigo es que el sujeto que ha sido detenido por la policía y que sería el violador, no conocía a la víctima, que la vio por primera vez esa noche, que ella llegó acompañada de un grupo de amigos, y que luego la subió al segundo piso, que era la zona VIP del local, y allí abusa de ella, aprovechando justamente que estaba en plena incapacidad de poder reaccionar por justamente haber bebido demasiado, es decir, estaba borracha. ¿Qué pasa si mañana esta mujer va a la comisaría y dice, oigan, yo no quiero denunciar, no quiero escándalos, lo conozco, es mi amigo, o cualquiera sea su reacción, pero que de una u otra manera le reste responsabilidad a este chico que podría ser el violador? No, justamente con la modificación o con la derogación de esta denuncia que tiene que realizar la parte agraviada, se hizo justamente con esta finalidad, de evitar que el violador quede exento de responsabilidad, ya sea víctima, dice, yo no quiero denunciar, a mí me avergüenza esta denuncia, eso ya no se toma en consideración. De acuerdo, doctor Amoretti, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, hablábamos con el penalista Mario Amoretti sobre este tema que realmente nos preocupa a todos, y se tiene que sentar un precedente. Se habla, por ejemplo, del pago de una recompensa de 20 mil soles para la persona que diera con el paradero del presunto violador. Voy a seguir diciendo presunto, pese a que el sujeto, y lo acabamos de ver, ha admitido ser quien agrede, quien viola, quien ataca sexualmente a esta chica, porque, repito, tienen que ser las autoridades las que salgan a decir, efectivamente, él es el violador.